¡Hola a todos! Soy NadiaGS y bienvenidos a Let's Play Tokimeki Memorial Girl Side. ¿Este es ser club para lo de Arashi, verdad? Ok, no importa, pues nos vamos a saltar todo esto, vamos a saltarnos todas las presentaciones, vamos a saltarnos todos, vamos a hacer todo lo posible por ir rápido aquí, entonces déjenme ver, creo que es este, sí, ahí va, entonces nos vamos a saltar todo, todo, y cuando digo todo, Dice, no tener un abrazo aquí quiere decir que no tendrás que intergañar por la ropa. ¡Ah, no! ¡Dios mío! Voy a escuchar esto diferido. ¡Voy a morir! Dice, sí, tienes que ser neofita. ¿Quién te manda a darle tanto la inteligencia? ¡Me gusta estudiar! Por eso, por eso que a ratito me sale tan mal. Pues bueno, vamos a avanzar aquí rapidísimo, 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 rapidísimo. Toda la presentación está bien, ya la vimos, y es la de los Akurei. Si hiciéramos una ruta doblada de los Akurei, esa es la que doblaba para que quedara así bonito y de broche de oro, así la presentación. Pero como no son los Akurei, esto crece de relevancia hasta cierto punto. Aunque es lindo. Bien. Eh, fitness 60. Muy bien. Por algo te acosaba tanto Tamao, sí. Por ser rata de biblioteca te pasan las cosas. Ya sé. Bueno, bueno. Nadie reconoce que inconscientemente te vas por Tamao irresistible, sí. Pero solo en una cosa, no me pasa lo mismo con este, con el personaje de, de, del Tokimeki 1. Morimura no me cae. No me cae, completamente. Es lo bueno de tener, de tener el botón de turbo. Ok, aún así, a memoria de Brass, vamos a procurar ir de compras cada vez. En respeto a Brass y a su memoria. Ya que no está aquí, pero está espiritualmente y psicológicamente marcó mi mente, así que... Estoy psicológicamente marcada, así que... Aunque ya no esté... Estoy traumada para siempre. Muy bien. Es día de clases, ¿verdad? Entonces puedo ya desbloquear a... A Arashi de una vez. Sí, ¿verdad? Ah, no, pero eso empieza... Eso empieza... Ella es mi mamá de la moda. Ok, creo que... Sí. Bien. Fortuna, vamos a ver. Mi fortuna para estudiar está muy buena, pero ya no quiero estudiar. Soy una neofeta. Bien. Todo en uno, la última moda. El color de moda es gris. Y los lentes son lo que está de moda ahora. Bien, entonces vamos a... Vamos a compras. Tenemos algo de dinero. Tal vez el domingo. Bien. Bien, entonces... ¿Hay tiendas de accesorios? Está Simón. ¿Y esto qué es? Boutique Pamela. Vamos a Boutique Pamela porque aquí hay ropa para Arashi. Bueno, técnicamente no. No es ropa para Arashi, es para mí, pero... Ustedes me entienden. Bien. Blanco, blanco. All in one. Es una sola pieza. Recuerda, debes ser... Tienes que ser una rubia plástica sin cerebro. Antigua de las pelis. Oye, pero a Junpei le gustan los inteligentes. ¿No hay las cabezas huecas? No hay color gris aquí. Y no hay... Camisola. Polo shirt. No. 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 Bueno, creo que no encontré nada. Ah, vámonos de aquí. No me gustó nada. No, de serio. No me gustó nada. Vamos a la joyería a ver si encontramos con menos los lentes. Es que es lo de moda. Lo in son los lentes. Miren, ahí están. Unos lentecillos. Son glasas. Son glasas. No. Vamos a hacer nuestra primera compra. Unos lentes. Aunque no decía... Son glasas. Decía glasas. No el que... Esta... La compra es tan patética que solamente... Oye, pero debería ser uno, ¿no? Bueno, no importa. De todas formas, apenas vamos a conocer a Karen. Y vamos a hacer ejercicio. Bájame esa gracita. Hola, Karen. ¿Cómo estás? Me compro más cara del mundo. Sí, hombre. Yo gasto millonadas a la semana. De puras compras. Imagínate. Voy a quedar en la calle. Ok. Vamos bien. Yerashi, ¿verdad? Bueno, es tiempo de ir a casa. Por favor. Sí. Por favor. El chico es de mi clase. Él está dando algunos... Algunas pancartas. ¿Cuál es su nombre de nuevo? Por favor. Por favor. Por favor. Hola. ¿Puedo tomar una? ¿También? Estás en mi misma clase, ¿verdad? Sí. Soy Hira Izumi. Llevémonos bien. Fujiyama Arashi. Gracias. Fujiyama Arashi. Sí. Vamos a llevarnos bien. Por cierto, ¿para qué son esos... esos... esos volantes? Aquí. ¿Asociación de Yudó? Sí. ¿Voyín? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Es solo yo? Sí, bueno, para los miembros del club. Sí, la asociación... Miembros de la asociación. Eh, soy el único por ahora. Entonces, Fujiyama Kun, ¿tú eres fundador? Eso es bastante genial. Eh, ¿qué ocurre? Bien. ¿Te queda el puesto de manager? ¿Eh? Pero... ¿Por qué dirías eso? Porque eres la única tonta que realmente me escucha. Ah... ¿Qué? 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 Ahora, Arashi, no tienes pelos en la lengua. Eso es muy cruel. Entonces, tu atmósfera. Sí, bastante bien. ¡Bien! Hoy, el equipo de manager se ha terminado. ¡Vale a ti! De acuerdo. He terminado con el reclutamiento del manager por el día de hoy. Me he decidido a por ti. ¿Eh? Espera un segundo. Ni siquiera dije si yo... No te forzaré para que te unes ahora, pero siempre dejaré la posición abierta para ti. Si te... Si estás de acuerdo, date una vuelta. Adiós. Eh... ¡Ey! Se ha ido. Justo como su nombre. Arashi. La tormenta. De todas formas... ¿Qué haré con esta cosa del manager? Bueno, por supuesto que vamos a ser la manager del club. Voy a unirme al club de judo como su manager. ¡Bien, Arashi bonito! Ahora sí, ya somos miembros del club. Ahora, vamos a enfocarnos en belleza. Y... Bueno, en belleza no, pero nos vamos a enfocar en estilo y en... ¿Y ya saben? Ok, entonces... Muy bien. Ahora esta semana vamos a estudiar y esas cosas interesantes. Vamos a estudiar sobre moda. La próxima clase es la de deportes. Ya. Es Ruka siendo tan impetuoso como siempre. Yo no quería andar a Crissi de Sato de la infierma, pero recuerdo que es menor de edad y me calmo. No, 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 no. Ah, Fugiyama-kun. Sí, dará lo mejor. Oh. ¿Qué es lo que debería de hacer? Ah, primero que todo, para el salón del club. No hay ningún salón del club, así que... Eh, nosotros no tenemos salón del club todavía. ¿Eh? ¿De verdad? No hay ningún salón del club. Es difícil, ¿verdad? Bueno, todavía no somos ni siquiera un club. Así que es difícil conseguir una habitación. Ya veo. Por el tiempo que inicia, te vamos a reservar la habitación de gimnasio diariamente para nuestras actividades. Así que ya me he hecho cargo por el día de hoy. Así que ni siquiera tienes un cuarto permanente de práctica. Yo creo que... Yo creo que Bambi está en este momento pensando, ¿en qué carajos me metí? Sí, eh, te diré sobre otras cosas más tarde. De acuerdo, lo entiendo. Entonces, daremos lo mejor de nosotros por ahora. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, daré lo mejor de mí. Ok. Club. ¡Cubre Arashi! Ah, Fugiyama-kun. Ah, Fugiyama. Vamos a casa juntos. Fugiyama. ¿Qué? ¿Qué? ¿Deberíamos caminar a casa juntos? Bien. ¡Yay! Entonces, vamos. Ya escuché sobre la leyenda de la capilla. ¿Y qué fue lo que escuchaste? El sótano de la capilla es un escondite de una siniestra sociedad secreta. Ellos transforman al cuerpo de la gente que desea hacerlo. ¿Transformación del cuerpo? ¿Así que la gente puede elegir transformarse en lo que quiera? No. Ellos se les lavará el cerebro y se volverán malvados también. Ciertamente. Pero sería genial que te pudieras transformar en algo sin volver a tu malvado. Quiero intentarlo. Fugi, la sonrisa de Fugiyama es aterradora. No le pedies de la nuca, que eso es horrible. Bien. Entonces. Esta semana el amor no está muy bien, pero... ¿Puedo intentar invitar a Arashi a que salgamos? Porque de todos modos es su ruta, así que... Empezamos con su ruta. Luego Junpei llega así como... Como el disruptor de citas. Fugiyama es Hirai. Vamos a ver. A ver, vamos a ver si acepta. Porque no está... No... No son buenos términos en este momento, así que... ¿Qué tal para... Mi cumple? Vamos al centro de juegos. Sí. ¿Qué tal si vamos al centro de juegos juntos? ¿Tú y yo? Bien. ¿De verdad? Entonces el 5 de 17 te esperaré en la estación... ¿De acuerdo? Entonces. De acuerdo, nos vemos. ¡Yay! Quiero que el 5 de 17 llegue muy pronto. Mi cumple, que caramba. Ok. ¿Esta semana qué nos corresponde? ¿Más ejercicio? Por supuesto. Vamos a hacer... ¡Yudo! ¡Uy! ¡Babby! ¡Que no le pegues en la nuca! Ah, creo que aquí es la escena con Koichi no dejándose intimidar. Sí. ¿Tú crees que vas a poder con un semejante tam... Con un semejante mastodonte de un 88? Ni yo me mato con él, caramba. Ok, estoy loca, pero no tanto. Ok, nada bueno sale este día. Vamos a ver la moda. Eh, Goro Himeco. ¡Great! ¡Ah! ¡Aretes es lo siguiente y no tengo aretes! ¡Caramba! ¡Guau! Sí. Entonces vamos a ir de compras. Vamos a comprar algunas cosas. Me acuerdo que es algo que me decía Braske, aunque no fuera lo que fuera, pero que comprabas. ¡Ya sé! Entonces sí voy a comprar algunas cosas. Pero no voy a gastarme tanto. Me acuerdo que hay alguna parte del juego en la que el blanco es la moda. Así que voy a ir a comprar algunas cositas y también de colores varios. Haciendo caso a Braske, a sus abris palabras. Y ya no voy a gastar más. No. Mmm. Muy bien. No. Ok. Yes. Ahora sí. Vámonos. Dejamos la tienda. Sí. Chido. Llegamos al cofón de 30% de descuento. 20 puntos. Ahora sí compré. Me va a regañar este... Me va a regañar Karen cuando me encuentre, pero bueno. Ni modo. Eh... Déjenme ver. Voy a comprar algunos accesorios. Los accesorios también ayudan mucho. Para mejorar la moda. Mmm... Bueno, aunque a la vez pasa que yo vine no había aretes. Veamos. Un abanico. Voy a comprar un abanico. Unos guantes. ¿Qué tal un gorrito? Ehm... Unos guantes. ¿Qué tal un gorrito? Una bufanda. Y ya no más. Ya no más. Ya no más. Lo bajamos. Dejamos la tienda y punto. Ya no más. Y llegamos al 50% de descuento. La próxima vez que compre, podré comprar con descuento. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos aquí! Karen me va a regañar. ¡Ah! ¡No! ¡Karen! ¡Wow! ¡Me salvé! ¡Ah! ¡Fugiyama! ¡Fugiyama! ¡Oss! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué ocurre? Parece que tienes sueño. Estudié. ¡Ay! ¿Ese milagro? ¿Rogiyama? ¿Estudió? ¿Eso es malo? ¡No! No es malo. Solo que estoy un poco sorprendida. Si fallan mis exámenes, los profesores probablemente contactarán a mis papás. No he aprobado todavía, así que realmente no lo sé. Si realmente no lo sé. De todas formas, si mis padres tienen que venir a la escuela, ellos... Será terrible cuando ellos averigüen qué he estado haciendo. Tengo que mantenerme lejos de... La marca de fallos. ¿Eso debe ser duro para ti? Debe ser duro para ti. Ah, sí. Estoy acostumbrado. Ah, sí. ¿Acaso recuerdas lo que nos dijo Sanko-sensei que cubrirían los exámenes? Sí, era la parte de Natsuke Soseki. ¿Hogiyama? ¿Nani? ¿Qué? El exámenes del lenguaje japonés será cubierto por todo el capítulo del libro de texto sobre Soseki. ¡Está roncando! ¡Oh, por Dios! ¡Araji! ¿Puiyama? Nunca me he visto suena Suki. Ah, perdón. Desde hace mucho tiempo siempre me duermo cuando hablo de estudiar. ¡No! Esto está mal. Seguramente me voy a dormir. Voy a correr. Está bien sobre el tema del examen. Lograré hacer algo. Gracias. Adiós. Es como si todavía no... Es como si él nunca hubiera fallado en los exámenes hasta ahora. Puyama Kun es impresionante. ¡Wow, Arashi! ¡Eso fue una sorpresa! ¡Wow! Bien, no tengo nada gris y no tengo aretas. Así que soy una completa... Un completo cero a la izquierda respecto a la muda. Así que vamos a echarnos una pestañita para evitar que se suban demasiado los parámetros. Posteriormente vamos a ver que nos separe el horóscopo esta semana. Apesta. Pero voy a ponerme a estudiar sobre moda. ¿Moda? Es que tengo que desbloquear a Junpei. Tengo que echarle ganas. ¡Oh, Koichi-kun! ¡Koichi-kun! ¡Ah, eres tú! ¿Qué tal si vamos a casa juntos? ¡Ah, vamos! ¡Genial! Fue divertido ir a casa con Koichi-kun. ¡Yay! Ok, es fin de semana, ¿verdad? Dime que es fin de semana. Sí, es fin de semana. Pero ejercicio no se ve muy bien, así que voy a seguir aumentando estilo. ¡Vamos, estilo! ¡Vamos, vamos, vamos! Casi 60 y tengo cita con Arashi. Mmm, sí. ¡Ah, déjame hablo con Karen! Ah, Karen no tiene. Karen no está disponible. Yo le iba a preguntar de moda, pero ya en vista de que ella no está, pues tendré que apañármela yo solita. ¡Ah! ¡Y! Ok. ¡Activ! Es el estilo de Arashi y... Bueno, salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Oh, siempre me equivoco de botón. Es que están muy pegados. ¿Eso estará bien? Sí, está bien. Es perfecto. Vámonos. Fugiyama no está aquí todavía. Llegas muy temprano. Acaba de llegar. Ya veo. ¡Ay, no lo he hecho, Kishi! ¿Te ves bien el día de hoy? ¿Eh? Ese traje te queda. Me gusta. Ya, ya sé que Fugiyama ama este estilo de ropa. Creo que también aumenta tu estilo que los chicos te halaguen por la ropa. Ahora sí. ¿Qué estás viendo? Adivina qué veo. Ah, es una máquina para hacer luchas. ¿Quieres intentarlo? ¡Bien! Te voy a ver, así que puedes disfrutarlo tanto como tú quieras. Deberías intentarlo tú, Fugiyama. ¿Por qué? Eso es problemático. Ni siquiera importa si yo ganó. ¿Tienes miedo de que pierdas? Solo mira, en 10 segundos Ok, si alguien tenía la intención de meterse con este muchacho Ya sabemos que no es buena idea Le acabo de arrancar el brazo Se rompió ¿Ves? Eso fue un asesinato instantáneo ¿Eso es verdad? ¿Pero qué debemos hacer? No podemos hacer nada Ya se rompió, así que no se puede evitar Deberíamos tratar de arreglarlo ¿Cómo puede estar eso bien? Ah, ese super poderoso e instantáneo pegamento ¡Dámelo! ¡Yo no tengo semejante cosa! Disculpe ¡Perdón! 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 Solo dos a ni anana, me acabo de llegar Ah, eso fue un alivio Ellos no nos culparon Y... Era por la falta de mantenimiento Y hasta nos dieron dulces por disculpa Ah, eso fue un alivio Y ahora sí Esto es un super rápido Pégame todo instantáneo ¡Dámelo! ¡Ay, ahora sí! ¿Qué te suena? Sí, el empleado fue realmente amable Y los dulces son deliciosos también Ah, hey Fukuyama ¿Quieres intentar esa... Ese... Juego de boxeo? ¡Vamos, este! No, mejor no ¿Eh? ¿Por qué? No me preguntes por qué ¡Vámonos! Se ha ido ¿Está preocupado porque lo rompo otra vez? ¿Tú qué crees, mujer? Ya se creía Sansun Vamos a acercarnos Amor, amor, amor Apenas hemos... Oh Gracias por encaminar... Ah, caminarme a casa ¿Me encamino a casa? Ok Ok, bye ¿Me encamino a casa? ¿Por qué tú? ¿Por qué me encamino a casa? ¿Por qué me encamino a casa? O bueno, a lo mejor hay por el CG El día de hoy es mi cumpleaños Pero no me dieron ningún regalo Lo sé Sufrimiento Agonía Se viene el cumpleaños de Koichi Necesito información A lo mejor ya se me pasó Estudio, está bien Pero... Soy una neofita, así que... Ok Eh... Miyu Necesito información Me dicen Creo que fue por el CG que te acompañó Sí Sí, yo creo que sí A ver Información de la gente Miyu Yo sé que eres una chismosa Y sabes todo de todos Y dame información Eh... 19 Creo que ya pasó el cumpleaños de... Ay, Koichi Sí Sí Sí, ya pasó el cumpleaños de Koichi Shin Dice que alguien se no lo piensa Solo gósenlo Sí, es cierto Es cierto Sí No, es todo Ya se me pasó el... No sé De... 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 De Koichi Ni modo Pero bueno Ya para el próximo año Mmm... Bien Entonces Decíamos Que esta semana Iba a reservar Para estudiar estilo ¿Verdad? Ah no La semana pasada Lo reservé para estilo Ok Esta semana también Vamos Estilo Sube Ok Hanasubaki-san Vamos a casas juntas Karen Me invita No quiere ir conmigo Me odia Bien Ahí va Vamos Bien Ahora Estamos con el estilo Sobre 60 En la ruta de Fujiyamara Si Voy a borrar este Porque Es el mismo Save Nada más Que estoy borrando El anterior Y ahora Vamos a intentar Encontrarnos Kojunpei A ver si lo encontramos Ahora sí Mmm... Amor Sí Mmm... Ok Quiero ver Si... Creo que no Creo que no tengo Para la ropa De este mes Sí O sea No tengo Ok Y entonces Vamos De compras Por si Nos encontráramos A Karen Que es la ¿Fui Market? ¿El mercado Mosca Es este tiempo? Pero no sé Si me sale Y un page Y hago esto Creo que no Si no Si no Repito Porque guardé Antes de esto Mmm... Mmm... Green Grace Orange Yellow Aqua Blue White Blue White Pink Yellow White No hay gris ¿Eh? En ningún momento Yo he visto gris Blue Blue Pink Black Red Purple Aqua Blue Purple Aqua Aqua Blue Red Red Bueno Aquí Yo consigo Las cosas Más baratas Así que Mmm... Bueno Creo que voy a comprar Esto que no tengo este color Style cuesta Dice Si Cuesta Este me gusta Y este me gusta Y... Se ve muy hippie Este es deportivo Bien Me puede servir Para 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 Y unos accesorios Más ¿Qué tal este? Y... Y... Esto Ok Es todo Ya no voy a comprar más Me gasté como 25 Pero bueno Mercado Mosque El más barato Déjenme ver Realmente es muy tarde Deber irme a casa ¡Ahí está! ¡Jaja! ¡Hola! ¿Eh? ¿A dónde vas? Ah De compras ¿Por ropa? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Disfruta las señoras Ahora sí Tenemos a Junpei ¿Estás cansada? ¿Entonces qué tal Si te invito Algo para tomar? Ah Tengo Prisa Está bien No me va a tomar Mucho tiempo ¿Ya lo has escuchado? No ¿De verdad? No hablan En la ciudad Se vende como panqueques Pero ahora está Disponible En esa tienda En esa tienda En esa máquina De bebidas En esa máquina Expendible Solo por tiempo limitado Así que Vamos Realmente dije Que tengo prisa Tengo que hacer algo Ah Hanazumaki-san Perdona Por hacerte esperar ¿Tomodachi? ¿Tienes una tienda? Ah ¿Entonces Estás esperando Por una amiga? ¡Ahora! Oh Pobre Junpei No se merecía eso Pobrecito Pobre bebé No te apures Si Bambi No te quiere Créeme Muchas en mi audiencia Sí Y yo Como una 7 En la audiencia O 10 Nos dan viendo 10 En este momento Supongo que No Corrió tras de mi En el Ah Es muy tarde Debería llamar a casa Muy bien Saludos Saludos Vamos a ver Y vamos a ver Vamos a ver Ok No 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 Estoy viendo comentarios De Hakuoki No 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 me Whew A ver Saludos a Sirena Alada Aurea Hernández a Komugi Aoi Akara Torres Banduk y su hashtag de sirena al lado de bullying a nadie Dayana Contreras o Diana Contreras y un saludo especial a Brass que no pudo estar con nosotros también un saludo a Winter a Liananame que también estuvo aquí pobrecita llego tarde Carla Torres Banduk ya saludé y ahora sí el Tokimeki ha sido satisfactorio un saludo a todos ustedes y gracias por acompañarme nos vemos en la próxima parte del Tokimeki Memorial Girlside soy Nadia G.S. es todo por mi parte cuídense mucho chao y y y y y y